Yo de mi gestión les había prometido una ambulancia porque la que teníamos ya tiene sus años, demasiado nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando unos días más todavía. Y bueno, era el deseo de poder darle una ambulancia como necesitaba en nuestra localidad, en la zona rural, no sé qué tanto se necesita. Y bueno, a pesar de un año con muchas complicaciones, ¿no es cierto?, por la pandemia, por la economía, bueno, con fondos propios del municipio, afrontó un 80% y un grupo de productores, amigos de estos productores agropecuarios, aportaron un 20% y bueno, logramos comprar esta nueva unidad. Ya está en la localidad, la ambulancia, Celíme, ¿se ya fue entregada ahí al dispensario y demás? Sí, sí, está aquí en este momento, bueno, está aquí enfrente de la comuna porque, bueno, hay gente que la quiere ver, ¿no es cierto?, agradecer. No tiene nada que agradecer porque es algo que lo necesitaba nuestro pueblo, nuestra localidad, nuestra gente. Hacemos años que veníamos pidiendo y bueno, nunca lo pudimos lograr, así que bueno, con fondos que fuimos ahorrando, se compró. Sí, sí, le falta un detalle que tengo que ir hasta Vicuña Maquina, pero ya está. Es aquí en la lengua. Además, como usted decía, ¿no?, es un deber de un ofrecimiento en campaña, digamos, ¿no?, un ofrecimiento hace tanto tiempo que está trabajando en la localidad que, bueno, esto ya es un deber y ha sido cumplido. Así es, muchas veces, bueno, vos creo que conocen en la localidad que tenemos muchas necesidades, nos siguen faltando cosas y bueno, uno promete y a veces se hace largo porque cuesta, no siento, llegar, más de todo en esos momentos, pero bueno, se llegó, se logró y bueno, una satisfacción muy grande para mí personalmente y bueno, y la comisión que me acompaña y bueno, es algo que lo necesitábamos todo el pueblo. ¿Va a continuar con las dos o la otra va a tener alguna venta o se va a usar para otra cosa, Salime? No, estamos, ahora vamos a tener una reunión mañana o pasado. Por el momento, la idea es de darle otra utilidad. Bien, ¿qué otra novedad tiene para contarnos, aparte de esta, que ha sido muy importante para el pueblo? Yo cuando vi hacer las imágenes y bueno, qué bueno que, bueno, Washington tenga esta unidad que va a ser muy importante para el pueblo. ¿Qué otras noticias tiene? Y bueno, otra noticia, bueno, que yo todavía no la quería comentar, ¿no es cierto?, porque yo soy una persona que por ahí me dicen no decir las cosas, pero me gusta estar muy seguro, ¿no es cierto?, lo de la ambulancia yo ya lo sabía hace dos meses, pero bueno, quería estar más seguro de las cosas, no arriesgarme. Y bueno, pero como está acá en Washington, en realidad de público conocimiento, porque la gente me va preguntando, porque se va corriendo en los centros de la bolilla, no sé si va a ser ahora o los primeros días de enero, depende si llueve o no llueve en estos días, se va a comenzar, estamos próximos a tirar el primer tramo de carteta asfáltica. Estamos hablando netamente del acceso. Del acceso a nuestra localidad, sí. Así que bueno, también es una alegría también para mí, creo que para todos nosotros en nuestra localidad, y también depende de la lluvia, también están las fiestas, ¿viste?, así que ellos no saben si van a comenzar ahora o van a comenzar 4 y 5 de enero cuando retomen a su trabajo de nuevo. Otro deber cumplido, Selime, ¿no?, porque más allá de, bueno, han sido gestiones propias y además también de muchísimo tiempo y que la provincia ha entendido esta necesidad. Sí, sí, por eso te digo que aprovecho, ¿no es cierto?, para agradecer al gobernador Schiaretti, al director también de Realidad Provincial, a Martín Gutiérrez, que me ha escuchado, he estado con él, por continuar esta obra tan anhelada que todos nos lo necesitamos y que es de suma necesidad para nuestro pueblo, más de todo, ¿viste?, en tiempos de lluvia, como nos tocó unos años, que también es de utilidad para los profesores o maestros que no podían ingresar, venir a dar clase, y bueno, para nosotros también poder salir a la ruta. Sí, además, digamos, como usted decía, ¿no?, por eso se solicita tanto que se cuide el acceso, que no se rompa, ¿no? Por eso estábamos pidiendo encarecidamente que ni siquiera las motos, que traten de evitar, si se llega a concretar, que no sé bien si se va a comenzar ahora o en enero, yo voy a estar hablando a Lely, voy a estar informando para que entre todos pongamos un granito de arena, y ni siquiera quieren que pase, ni siquiera bicicleta, motos, nada, porque teóricamente este trabajo tendría que estar terminado en abril, si Dios quiere. ¿Cómo termina el año en la localidad Selime, teniendo en cuenta que hemos vivido y estamos sufriendo un año muy complejo, de la cual no se ha permitido seguramente hacer algunas otras actividades? No, la verdad, bueno, ha sido un año feo para todos, personalmente, en cierto, a la gente de marzo que estábamos aquí, pero en este momento vi que la gente ayer muy contenta, positiva, con la unidad que trajimos, los aplausos que a mí me cenaron el alma, porque te dan ganas de seguir trabajando, en cierto, fue, como decían, bueno, fue un año malo, pero terminamos muy bien. Yo para mí, personalmente, en el municipio, bueno, bien, ¿cierto?, y le agradezco a todas las poblaciones, a todas las localidades de Washington, porque han respetado las reglas que se le impuso en su momento, que seguimos, ¿no es cierto?, con el uso de barrijo, con el encendamiento, los comercios, que eso también para mí es una satisfacción muy grande, y bueno, les pido que en estas épocas de fiesta, yo sé que se van a juntar, pero el cuidado, más de todo el cuidado, que se cuiden, para que todos estemos bien y no tengamos que salir con alguna necesidad corriendo. Por último, Selime, ¿qué hay del colegio que estaba en construcción? El colegio, por ahora, sigue parado, yo recién voy a retomar el año que viene, ¿no es cierto?, no quiero ser muy cargosa con el gobierno, porque yo entiendo, ¿no es cierto?, también que tiene necesidades, vos acordás que en la época de incendio Córdoba fue muy golpeada, entonces, bueno, voy despacio, una vez que ya arranquemos con esto, ya voy a estar llamando por el tema del colegio, porque sí, es una pena, porque falta muy poco, no es este, va, por lo que yo veo, mi trabajo para ellos es mucho, pero pienso que con un tironcito ya vamos a estar también con el colegio.